muy buenos días para todos en todos los medios sé que tenía bastante tiempo sin conectarme he tenido muchas ocupaciones algunas de carácter profesional y otras de carácter personal y esto no me ha permitido organizarme y definir muy bien los espacios aquí así que ofrezco disculpas a quienes se conectan en este momento y a quienes observan mis mis publicaciones posteriormente por la irregularidad sin embargo bueno por fin tengo un tiempo disponible para que charlemos acerca de todo lo que nos interesa a todos en el campo de la salud estética hoy voy a detenerme hablar de un tema que es muy poco tratado en estética y medicina estética que es el síndrome de estrés postraumático he tenido algunos episodios en mi vida profesional de pacientes que han cruzado con síndrome de estrés postraumático después de un procedimiento estético tengo que reconocer que la primera vez el primer caso se me presentó fue un caso muy difícil de manejar para mí incluso pensamos con la familia de la paciente que se trataba de un fenómeno tóxico delictivo que la paciente había sido sujeta de intoxicación exógena por es por escopo la mina en la calle después de haber salido del consultorio sin embargo la evolución de la paciente las pruebas diagnósticas que nos demostraron que no había presencia de tóxicos en ella y el manejo estrecho que hice de su caso y la permanencia profesional mía al lado de la paciente me permitió llegar a la conclusión al final de que se había tratado un síndrome de estrés postraumático he tenido también consultas de otros colegas que han realizado procedimientos particularmente los procedimientos que uno realiza en cabeza y cuello con mucha más frecuencia presentan esos fenómenos sindromáticos de cuadros ansiosos cuadros en los cuales las personas tienen dificultades para conciliar el sueño tienen ciertas dificultades para reconocerse a sí mismas cuando se ven en el espejo pese a que uno no genere grandes cambios en el procedimiento estético y sienten que su vida está terminando entonces quise hacer acotación de esta temática porque me parece una temática que casi nadie ha explorado ni en el campo médico ni en el campo estético obviamente nosotros los médicos sabemos mucho estrés postraumático después de fenómenos de gran choque emocional o de gran impacto físico pero nadie se imagina que un sencillo tratamiento de revitalización cutánea en el rostro pueda generar un síndrome de estrés postraumático los pacientes empiezan a llamar insistentemente al terapeuta porque sienten cosas difíciles de definir realmente no sienten nada lo que están es terriblemente angustiados por haberse sometido al procedimiento entonces lo que yo quiero es explicar aquí que cuando un paciente va a un procedimiento estético el va consciente una persona que es un trabajador de la estética o de la medicina estética responsable le explica al paciente cuál es el procedimiento que va a realizar y también le explica cuál va a ser la medida de dolor que va a tener el paciente de acuerdo a lo que es nuestra experiencia personal profesional frente a tratamientos similares en otras personas siempre he insistido en que al paciente no hay que mentirle al paciente hay que decir la verdad normalmente el paciente pregunta me va a doler y hay que contestarle si te va a doler resulta que la cara y el cuello son segmentos del cuerpo sumamente vulnerables recordemos que la cara es un segmento del cuerpo que aloja una serie de prolongaciones neurológicas como muchos de los sentidos la vista el olfato el gusto del oído entonces es una zona que el cerebro vivencia como una zona potencialmente peligrosa al ser vulnerada para la vida por otra parte en la corteza cerebral nosotros tenemos una representación de la cara sumamente grande el homónculo ese hombrecito que está pintado en nuestro cerebro tiene una cara grandísima tiene unas manos grandísimas y de la cara tiene unos labios grandísimos entonces cualquier cosa por pequeña que hagamos en el rostro va a tener una representación neurológica inmensa resulta que el cerebro vivencia eso como una agresión potencialmente mortal entonces eso queda grabado en el inconsciente como un fenómeno terriblemente agresivo además de ser un fenómeno terriblemente agresivo es un fenómeno agresivo en el cual participó la voluntad de uno entonces el cerebro se comporta como como un inquilino que le está diciendo uno oiga usted a qué me trajo aquí si me van a hacer daño usted porque permite y usted porque sigue aquí acostado viendo que me están haciendo daño entonces conocer este fenómeno es muy importante en primer lugar para poder hacerlo conocer también del paciente porque cuando uno tiene una conciencia intelectual de las cosas puede generar una serie de mecanismos de defensa dentro de los cuales están la racionalización y la intelectualización de los fenómenos lo que le permite al aparato mental elaborar los duelos y asimilar las circunstancias negativas de una manera más rápida y de una manera más provechosa para que el consciente tenga un comportamiento que le permita al individuo el devenir cotidiano rápidamente me explico de una manera más en un lenguaje más coloquial cuando uno va a un procedimiento quirúrgico lo ponen bajo anestesia y uno no se da cuenta de todo lo que le pasa y cuando el cerebro se despierta hace como un computador hace un escaneo de todo y el cerebro inmediatamente lee que le faltan cosas y cuando lee que le faltan cosas el paciente entra en depresión y por eso hablamos de las de las depresiones posoperatorias y ya muchos de los que trabajamos en estética sabemos cómo apoyar emocionalmente a los pacientes que presentan esos fenómenos postraumáticos del posoperatorio entonces consideramos que son las depresiones posoperatorias pero resulta que en el trabajo estético el paciente no está bajo anestesia el cerebro está teniendo una vivencia completa y en muchas ocasiones se está observando alarma homicida para los que hacemos medicina estética que usamos jeringas que hacemos mesoterapia el paciente abre los ojos y el paciente observa alarma con el cual yo le estoy agrediendo en su cara de manera directa entonces eso es importante tenerlo en cuenta de hacérselo ver al paciente y aunque la norma nos obligue a que el paciente tenga la certeza de la preparación aséptica de los medicamentos y de los productos que le vamos a colocar en su rostro por vía percutánea es importante que le pidamos que cierre los ojos cuando vayamos a realizar el procedimiento para que el cerebro no tenga esa conciencia vivencial de ese fenómeno agresivo sin embargo el cerebro va a tener la percepción dolorosa de las múltiples pequeñas agresiones que hacemos en el rostro de nuestro paciente entonces también es importante estar viviendo todo el tiempo la expresión del paciente y conversar con él acerca de lo que está pasando para que él pueda racionalizar y pueda intelectualizar el procedimiento y de esa manera tengamos menos posibilidades de que se desarrolle un síndrome de estrés postraumático por otra parte es muy importante muchas veces pacientes dicen no yo aguanto yo aguanto yo aguanto no cuando un paciente tiene demasiada sensibilidad dolorosa cuando el paciente tiene un umbral al dolor sumamente bajo lo mejor es suspender los procedimientos no realizar procedimientos en los cuales vemos que la tolerancia del paciente es una tolerancia muy pobre aunque el paciente ponga todo su esfuerzo consciente y su disposición a la realización del procedimiento si hay una rojez exagerada muchas veces esas rojeces son por complejos de reflejos neurovegetativos que tienen que ver con el impacto emocional que está causando el fenómeno traumático durante el procedimiento entonces bien vale la pena suspender el procedimiento lo otro que tenemos que hacer es que siempre que hagamos un procedimiento particularmente los procedimientos del rostro el paciente no debe incorporarse e irse al paciente hay que tenerlo en el consultorio o en la cabina durante unos 10 o 15 minutos más hoy eso lo están aplicando mucho las personas que están haciendo la vacunación por co y que le tienen a uno sentado ahí 15 minutos sin hacer nada yo les digo a ver si me muero a ver si me da el choque por el microchip que me acaban de poner me burlo de eso obviamente todo lo que estoy haciendo es un mal chiste siempre trato de que mis pacientes permanezcan en en mi cabina por un tiempo más o menos de 15 o 20 minutos yo les ofrezco un té yo además yo espero un tiempo prudencial a que los puntitos en las heridas puntuales que causé con la jeringa cierren para hacer la colocación de la pantalla solar y mientras estoy haciendo eso converso con el paciente sobre todos los fenómenos neuropsicológicos que le puede estar causando el evento traumático en el que acabamos de incurrir para que él pueda intelectualizar la situación y no termine teniendo un fenómeno de estrés postraumático además los acojo les doy un té y los instruyo yo creo que muchos de ustedes han tenido la experiencia de que cuando cuando se someten a procedimientos bajo sedación como procedimientos de endoscopia digestiva siempre les dicen por favor vaya acompañado y por favor no firme ningún documento después de la endoscopia entonces aunque en procedimientos estéticos no es absolutamente necesario que un paciente acuda acompañado de nadie al procedimiento si es importante que seamos insistentes en que los pacientes al salir de nuestra cabina o a salir de nuestro lugar no deben entrar en interacción con nadie con ningún extraño para evitar que sean sujetos de abusos por causa de su situación emocional en la condición de estrés postraumático que pueden estar viviendo por otra parte repito que siempre prefiero estar con el paciente unos 15 o 20 minutos después para que en el momento en que lo despido de mi consultorio el paciente yo de catalina ucros tenga la certeza de que mi paciente ya elaboró toda la fase aguda del impacto doloroso entonces siempre estoy preguntando siempre les digo en unos seis o doce minutos la sensación de dolor va a desaparecer y aparece una sensación de hinchazón y de ardor que dura unos 25 o 30 minutos y siempre estoy conversando con ellos acerca de eso y entonces a los 12 minutos les digo ya se te quitó el ardor cierto entonces el paciente me dice si ya se me quitó el ardor si ves todo va a ir pasando con suficientes rapidez entonces el paciente genera en mí la confianza suficiente al ser capaz yo de predecir el evento postraumático él genera la confianza suficiente para decir no a mí catalina me dijo que iba a pasar esto en 15 minutos yo no iba a sentir más nada así que ya pasaron los 15 minutos ya no siento más nada y cuando llega a su casa y observa su cara yo siempre le digo va a estar un poco de matizada vas a tener un poco de rojez en las punturas pero en el término de seis horas eso va a desaparecer normalmente como yo hago los procedimientos en la tarde al otro día le estoy mandando un mensaje por whatsapp al paciente le pregunto cómo amaneciste y entonces el paciente dice no tenía toda la razón cuando yo llegué a mi casa y después de comer cuando me miré en el espejo ya no veía las punturas entonces toda esa canción sensación y toda esa generación de confianza ayuda a que el paciente elabore el impacto traumático de la acción estética y de esa manera no entre en un síndrome de estrés postraumático lo otro que tenemos que tener en cuenta es que cuando el paciente hace un síndrome de estrés postraumático después de un procedimiento estético no hay que asustarse mucha gente dice no es que el producto le produjo tal cosa le produjo tal otra no es que mi mi marido me llamaba alguna vez una esteticista mi marido no pudo dormir y toda la noche estuvo incómoda no se preocupe el producto después de seis horas ha tenido una absorción completa en el tejido y ya su paciente va a estar en buenas condiciones usted tiene que estar tranquilo y usted tiene que ser capaz de transmitirle esa tranquilidad a su paciente si uno no es capaz de generar confianza y de transmitir y de transmitir de tranquilidad entonces uno va a tener complicaciones muchísimo mayores el paciente va a estar insistiendo en que tiene grandes dificultades durante un tiempo largo y al paciente no se le puede abandonar hay personas que se desesperan y dicen mire yo le puse fue a este producto de este producto se absorbe en 72 horas y usted lo que está es jodiendo no al paciente hay que acompañarlo porque porque uno fue el que incurrió en el evento traumático el único que no lo acompaña a uno es el que le da una apuñalada ese lo apuñala y se va nosotros apuñalamos al paciente con una jeringa y tenemos que acompañarlo además que lo apuñalamos muchísimas veces con la jeringa y tenemos que acompañarlo eso genera confianza y eso genera adhesión le permite al paciente recuperar la condición traumática de acuerdo entonces es muy muy importante que nosotros seamos capaces de medir las posibilidades de generar un estrés postraumático en un evento estético por ejemplo con la colocación de las máscaras LED hay personas que no saben que tienen claustrofobia y uno coloca ese tipo de mascarillas y el paciente desarrolla la crisis de claustrofobia durante la mascarilla entonces es importante que yo sea capaz de acompañar al paciente retirar la mascarilla ponerle un espejo en la mano y retirando la mascarilla para que él se dé cuenta de lo que estoy consiguiendo al retirar la mascarilla y que él pueda racionalizar e intelectualizar el fenómeno para que el paciente no me abandone el tratamiento y obviamente yo identifico que tiene claustrofobia y no volveré a ponerle ese tipo de elementos dentro del tratamiento pero tengo que acompañarlo para que el paciente no lo abandone porque si no lo hago entonces simplemente retiro la mascarilla el paciente se va y el paciente no va a volver porque el paciente tiene una vivencia negativa alrededor de ese tratamiento estético y esto sucede generalmente con tratamientos estéticos que ocupan el rostro que están los tratamientos mínimamente invasivos alrededor de los ojos y en el piso de la boca son tratamientos muy críticos y los tratamientos de máscaras por tiempos prolongados también son tratamientos muy críticos en los cuales nosotros tenemos la obligación profesional en primer lugar la obligación moral en segundo lugar porque uno no deja una persona angustiada abandonada y la obligación digamos que socioeconómica porque finalmente una de las cosas importantes para mí como terapeuta es mantener al paciente adherido a mi tratamiento no al tratamiento estético que hagan los otros porque es que el que el que vive de ese dinero soy yo entonces es muy importante que yo acompañe a mi paciente para que mi paciente siempre acuda a que el tratamiento se lo haga yo y me lo pague a mí obviamente entonces esto era un tema que me parecía interesante que tocáramos hoy yo vuelvo a ofrecer disculpas a todos ustedes por mi regularidad yo aspiro a que antes de que termine este año yo ya tenga mis horarios y mis calendarios mejores estructurados para poder compartir con ustedes mis experiencias profesionales y mi trabajo y también un poco de mi conocimiento en morfofisiología aplicado obviamente a la estética ha sido un placer para mí conversar con ustedes esta mañana espero que pasen un muy feliz fin de semana les encarezco cuidarse cuidarse muchísimo la mayor incidencia de infección y de transmisión de la infección por coite en este momento están los núcleos familiares entonces es importante que cuando estemos muy cerca de las personas con las cuales convivimos en casa que todos estamos saliendo a la calle porque finalmente hay que salir a realizar el trabajo que nos da el sustento es importante que usemos el tapabocas y que manifestemos el amor a través del respeto en la distancia social dos metros de distancia y finalmente también ya que es mi canal quiero decirles que soy un protestante que considero la propuesta la protesta no solamente un derecho sino una obligación del que observa las cosas mal hechas hay que protestar las para que redonde todo lo demás en beneficio general toque ojalá cada cambio programado por los estamentos que dirigen los destinos de las comunidades sea un cambio para el beneficio de la comunidad y no para el beneficio de unos pocos que tengan un muy feliz fin de semana me encantó volver a charlar con todos ustedes y y y y y y y y y